qué tal amigos aquí vamos a trabajar el día de hoy con un 96 honda civic y simplemente el vídeo es para demostrarles cómo sabemos si nuestro alternador está defectuoso está fallando y cuando debemos de reemplazarlo o reconstruirlo o reemplazar con un nuevo como dije antes bueno ahorita tenemos encendido nuestro vehículo y como aquí podemos mirar voy a mostrarles aquí en la pantalla y ustedes pueden mirar un aproximado de 12.4 a 12.5 voltios como aquí pueden mirar esta área que dice charging system es lo que usualmente debería de estar funcionando el alternador cuando el vehículo está encendido entre 13.8 y 15 ese es el rango que es está dentro de los límites para para que nuestro alternador esté operando normalmente en los rangos de la batería la batería debe tener aproximadamente 12 a 12.5 voltios cuando el vehículo está apagado cuando el vehículo está encendido deberemos de ver 14 voltios 14.5 y debe estar dentro de las líneas verdes que dicen ok en este punto sabemos que nuestro alternador está defectuoso está defectuoso ok ese es uno de los puntos aquí por ejemplo tenemos conectado el positivo directamente desde el alternador no sé si sea visible no creo pero de ahí podemos saber la carga máxima que está despidiendo ok vamos a apagarle las luces pero antes les voy a mostrar aquí de igual manera ya habíamos cargado la batería y bueno aquí podemos mirar que la carga que está que está teniendo en este momento es de 12 voltios que tenemos 12 voltios cuando deberíamos de tener 14.5 de igual manera lo podemos revisar aquí pero bueno vamos a continuar les voy a apagar las luces ahorita tiene todas las luces encendidas y le voy a apagar las luces y vamos a mirar cuál es la corriente actualmente muy bien como aquí pueden mirar con las luces apagadas tenemos una aproximación de 13.8 voltios el cual está al límite mínimo para el alternador y como pueden mirar se empieza a mover así que en este punto nuestro alternador está defectuoso como aquí lo pueden mirar ahí está indicando rojo el cual es aproximadamente 13.5 voltios y en este punto tenemos que cambiar nuestro alternador muy bien pues vamos a cambiar esa parte el el alternador nuevo como ahí lo pueden mirar ahí tenemos el alternador aquí tenemos el que se le retiró que está defectuoso y pues nuevamente volvemos a revisar lo que es lo que es el voltaje lo que tiene ahorita el voltaje la batería dado que lo mantuve la batería cargando está un poquito está en 13 voltios el cual después de unos minutos pues ya baja ahorita vamos a encender el vehículo y le vamos a prender sus luces para ver las pruebas muy bien bueno aquí está el vehículo encendido y como mencioné anteriormente ahí podemos mirar la cantidad de energía que el alternador deja fluir como les mencioné 14.5 15 es un máximo ahora vamos a revisar el voltaje vamos a revisar el voltaje y tenemos 14.2 bueno es una aproximación de medición del el análogo y vamos a revisar el de aquí 14.3 como aquí lo podemos mirar ok ahora vamos a proceder a encender las luces y vamos a mirar qué tanta energía puede que ahí tenemos las luces encendidas y ahí seguimos mirando la misma cantidad ni siquiera bajo y volvemos a revisar otra vez 14.1 14.2 es lo que el alternador está dando en este momento muy bien pues como ven mis amigos esa es la manera que nosotros debemos de averiguar cómo funciona el alternador y cuánto es la corriente que debe fluir cuando el vehículo está encendido y cuando está apagado así que pues por mi parte estas han sido las pruebas como dije anteriormente tuve un vídeo hace unos cinco años donde demostré un poquito pruebas un poquito más rudimentaria se puede decir demostrándoles que al desconectar lo que es la batería el vehículo se apaga pero muchas personas lo tomaron a mal así que esta vez estoy dándole estrés en tres medidores diferentes para que ustedes vean los resultados y como dije esta es la otra manera en que nosotros podemos saber los resultados de nuestro alternador como ahí pueden mirar ahora ya es 13.7 y durante unos minutos si se deja el vehículo descansar la batería va a llegar a su nivel normal que sería 12.5 y ahí está descendiendo lentamente el cual es normal muy bien mis amigos pues muchas gracias por ver el vídeo si les resulta interesante si les ayuda déjenme un comentario déjenme saber cualquier duda que tengan compartan y este muchas gracias por seguir mi canal y hasta la próxima